Bienvenidos, bienvenidas a la práctica alquímica de autosanación con la luz solar. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias activas de Gaia. Muchos me conocen como la autora de Shakti Medicine. Y esta práctica está guiada a trabajar con parte Shakti Medicine, la alquimia de nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que nos está asistiendo en este momento que estamos viviendo de renacimiento hacia la nueva Gaia. Uno de los órganos físicos que más está trabajando a nivel alquímico en este momento, en nuestros cuerpos, es el hígado. En Shakti Medicine entendemos al hígado con la llave Shakti, que nos recuerda que eres suficiente y que mereces disfrutar de la vida. Eres digno del amor y de todo aquello que deseas. En este momento de renacimiento, que estamos invitados a hacer frente a la muerte de las viejas estructuras cristalizadas al interior de nuestro cuerpo, físico, emocional, mental y espiritual. El hígado necesita asistencia. A nivel mental, asistir al hígado nos va a permitir ser más flexibles, entregarnos, reinventarnos, confiar en el proceso evolutivo que estamos viviendo. Soltar todos los patrones viejos, ancestrales, aprendidos en esta encarnación, encarnaciones pasadas, en este planeta, en otros planetas. A nivel emocional, nos invita a reconocer con cada una de nuestras células que hay suficiente para todo. Vamos a poder desprogramar a nivel mental y a nivel emocional el programa de escasez que pertenece a la Matrix y que tanto estresa a nuestra experiencia en la Tierra. A la entrega en confianza absoluta a este proceso de renacimiento. Esta carta Jack T. Medicine que pueden ver ilustrada en este video, nos invita a reflexionar, a sentir y a incorporar como verdad absoluta que hay suficiente para todos. La idea de prosperidad divina. La verdad de que si realmente me abro y me entrego a este renacimiento, todo lo que pertenece a este nuevo camino, a este sueño original, ya está concedido y llega a mí por añadidura. La medicina Shakti, con la que vamos a trabajar, nos dice que me atrevo a soltar y a caminar por la vida más liviana, más liviano. Una carta preciosa que nos recuerda que podemos dejar de buscar para encontrarnos dentro con todas las respuestas y todos los recursos que necesitamos para crear la nueva vida. La luz solar, tal cual hemos aprendido dentro de la Matrix, es una luz no necesariamente benigna. Pero la realidad es que ni siquiera la ciencia sabe todos los beneficios que tiene la exposición solar para nuestro sistema inmunitario. También la luz solar, en este momento, está asistiendonos a renacer, actualizando los códigos holográficos en nuestro ADN que contienen la información para poder plasmar con las nuevas energías la nueva vida en la Tierra. Los rayos solares tienen muchísima información, no de esta galaxia, sino del universo. Y conectan, activan en el cuerpo humano los códigos que van a estar entonces en armonía con estas nuevas frecuencias, con estas nuevas energías que a partir de ahora se expanden, se aceleran. Y la verdad es que es desconocido para todos nosotros en la Tierra este proceso. Porque es la primera vez que tenemos la oportunidad a nivel cósmico, a nivel galáctico, de hacer este trabajo de trascender la materia hacia la luz, sin dejar la materia, sino transformándola, sublimando la materia. Trabajar con la luz solar a nivel alquímico nos permite exactamente esto, poder transformar aquellas energías cristalizadas como emociones o creencias en el cuerpo físico, en la materia, para que puedan ser sublimadas y convertidas en energía orgásmica, vital, creativa, lumínica, que va a dar luz entonces al nuevo divino ser humano. Para esta práctica, que hoy la vamos a hacer con el órgano hígado, pero la puedes hacer con cualquier otro órgano que necesites asistir en este proceso de renacimiento. Voy a invitarte a que estés en un momento tranquilo del día, que puedas estar sentado, sentada o acostado, con la columna recta. Que no estés al sol. Vamos a trabajar con la imaginación y el sentir como si estuvieras al sol. Esto es una reprogramación a nivel celular. El cerebro no puede distinguir si es real o no que tú estás en el sol. Si acompañas la práctica, cualquier práctica alquímica, con la visión, con la imaginación interna y sobre todo con el sentir de cada una de tus células. Entonces, una vez que estés en ese lugar que has acogido, voy a invitarte a que tengas un vaso de agua. Que tenga agua a temperatura ambiente. Si tienes las cartas Yakti Medicine, puedes poner la carta suficiente, que es la carta que representa el hígado, debajo del vaso y tomarte ese agua alquímica al final de la práctica. Va a darle más sostén, más apoyo. A medida que te encuentras en la postura, voy a invitarte a que tomes tres respiraciones suaves y profundas. Sintiendo como el aire acaricia por dentro tu cuerpo. Cerrando los párpados y enfocando esa mirada hacia el interior de tu cuerpo. A ese campo cuántico que es el espacio entre las células, entre los órganos. Suavemente respirando y dejando que el cuerpo vaya relajándose. Las piernas, la cadera, la columna vertebral. Los hombros que puedan relajarse por completo y soltar el peso de la vida. Relajando los brazos. Suavemente relajando las cervicales, el cuello, la cabeza. Relajando suavemente la mandíbula. Y sintiendo como toda la piel. El órgano más extenso de tu cuerpo comienza a abrirse. Imagina que puedes sentir cada uno de los poros de tu piel abriéndose a recibir. Esa luz dorada del sol que se encuentra por encima tuyo. En ese lugar donde estás. Que puede ser en la naturaleza, en la playa, en un bosque. Vas a ir relajándote y a medida que abres cada uno de los poros, respira suave y profundo. Ese rayo solar que va abrazándote, acariciándote. Siente toda la piel. Recibiendo esa energía solar. Sintiendo el abrazo. La caricia. El sostén. La guía. Vas a imaginarte que al abrir tus ojos puedes mirar al sol y sentir como que haces una reverencia de gratitud y de reconocimiento. Tú lo reconoces y él te reconoce. Él sabe absolutamente todo de ti y tiene acceso a la información que se encuentra en tu órgano hígado. Vas a imaginar que con cada respiración muy suavemente vas respirando en el hígado con esa palabra suficiente en tu mente. Muy suavemente sintiendo como los rayos del sol con mucho foco con mucha paciencia y amorosidad van entrando en el órgano hígado y van disolviendo cada una de las memorias cristalizadas en el órgano. Las memorias de escasez las experiencias de escasez de incertidumbre de miedo de apegos muy suavemente siente y visualiza ese calor esa caricia lumínica en cada uno de los rincones y recovecos del hígado. sigue respirando imagina que puedes sentir dónde están esas memorias esos virus o agentes patógenos que causan estrés en el hígado y lo vas a ir irradiando dirigiendo esa luz solar poco a poco paso a paso plano tras plano memoria tras memoria sigues recibiendo esa asistencia solar y vas sintiendo e imaginando como si realmente pudieras ver con tu ojo interno como el hígado se va convirtiendo en un órgano dorado dorado todas las partes ya irradiadas van convirtiéndose en dorados suave y profundo respirando sintiendo esa caricia sosteniendo con la imaginación si tu cuerpo pide moverse para que puedas mover la energía en el hígado voy a invitarte a que no rigidices y que permitas ese movimiento que todo el tejido del órgano hígado si vas sintiendo durezas si vas imaginando o inventando formas cristalizadas las vas a ir irradiando con mucha paciencia y mucha presencia mucho amor y del estado dorado el hígado pasa a un estado cristalino cada una de las células respirando suavemente exhalando por la nariz y concentrados en el hígado vas a ir imaginando como poco a poco plano tras plano el órgano va quedando cristalino si necesitas si necesitas puedes pausar el audio hasta llegar a que todo el órgano lo más que puedas en el día de hoy quizás necesitas varias sesiones respirando respirando suave y profundo suficiente sintiendo como el hígado va convirtiéndose de dorado a cristalino cuando el hígado está cristalino sientes imaginas esa luz solar cada vez más clara que penetra el órgano y ya nada la detiene el órgano es completamente cristalino y está siendo reseteado todas las memorias memoria tras memoria sosteniendo esa luz cristalina a través de todo el órgano con la inhalación y la exhalación por la nariz suave y profundo vas a sentir imaginar que ese órgano cristalino en tu cuerpo se proyecta entonces en el cuerpo de luz y en el cuerpo de luz está plasmado como un órgano dorado respiras suave y profundo hasta que sientas y visualices el hígado en el plano etérico de color dorado si sientes que tienes que cortar o que liberar cualquier cordón etérico lo vas a hacer con tus manos de luz cortando y liberando cortando y liberando y restaurando los cordones etéricos de luz de amor divino pidiendo amorosamente asistencia al sol para sostener ese cuerpo de luz ese hígado de luz dorado libre de cualquier atadura respira suave y profundo sintiendo los hígados en los dos cuerpos completamente restaurados y reseteados relajando suavemente todo tu cuerpo sintiendo como una luz blanco dorada llega hacia ti y entra con la inhalación y en la exhalación sellas todo tu campo físico y áurico para que este trabajo alquímico pueda continuar por el tiempo que necesite hasta que los nuevos órganos vayan armonizándose sabiendo que de ahora en más estas memorias con nuevas frecuencias más elevadas van a ir pidiendo plasmar una nueva realidad para ti entregándote confiando en la vida que se abre a partir de ahora a través de este renacimiento confía en el proceso y recuerda todo está concedido respirando suave y profundo a una luz blanco dorada voy a invitarte a que cuando lo sientas orgánicamente puedas salir suavemente de la práctica volver en ti cuando lo sientas beber ese vaso de agua si tienes el agua alquímica realizada y si no simplemente tomar agua normal visualizando como ese agua asienta las energías en el nuevo hígado y ayuda a drenar aquellas memorias que necesiten ser drenadas de los cuerpos voy a invitarte a que descanses unos minutos antes de seguir con tu día y que a lo largo de tu día puedas sentir pensar y agradecer a tu cuerpo por haberse abierto a recibir un nuevo hígado solar y bienvenidos a la nueva Gaia la nueva la nueva de tu la nueva la nueva sienta .